Hoy vamos a hablar de tarifas. ¿Querés saber si vas a poder calentar la cola en la estufa? Mira este video. Desde abril del año 2019, las tarifas están congeladas. Sí, como nos congelamos durante los cuatro años del gobierno de Macri, que las tarifas aumentaron más de 3.000%. Si seguíamos con ese esquema de revisión tarifaria, ibas a pagar un montón. ¿Cuánto estás pagando de gas? ¿3.000 pesos? Ibas a pagar 8.100 pesos. ¿Y de luz pagas 4.000 pesos? Bueno, ibas a pagar 9.200 pesos. Ya sé que querés ir corriendo a comprar velas, pero pará, no es tan grave. El aumento va a ser de la tarifa de electricidad un 9% en promedio en zona metropolitana y de la tarifa de gas un 6%. Entonces, si pagabas de gas 3.000 pesos, vas a pagar 3.270 y si pagabas 4.000 de electricidad, vas a pagar 4.240.